El motivo de la convocatoria es que, como todos sabéis, del 13 al 16 de mayo estaba prevista la celebración de la fiesta ibero-romanas, pero por la situación que atravesamos, hemos considerado que no se iban a poder celebrar en su máximo esplendor o con el esplendor que merecen, de manera que, bueno, el año pasado las aplazamos sin EDIE y este año lo que vamos a hacer es aplazarlas, pero poner una nueva fecha. Para poner esa nueva fecha lo que hemos hecho ha sido hablar con las distintas faccianes, los representantes de la fiesta ibero-romanas y hemos decidido, entre todos, que excepcionalmente, porque las fiestas ibero-romanas se deben de celebrar, así fue aprobado en comisión el tercer fin de semana de mayo de cada año, pero por la situación y, como digo, excepcionalmente, este año serán del día 14 al 17 de octubre, siempre y cuando las circunstancias lo permitan, que preveemos y, por lo que se nos dice, que es muy probable que sí podamos celebrarlas. No sé si como los años anteriores o con algún tipo de limitación, pero lo cierto es que sí fijamos ya una fecha, ese es el dato importante, que las fiestas serán del 14 al 17 de octubre del 2021 y, como digo, consensuado con los representantes de las fiestas ibero-romanas. Al margen de ello, y teniendo en cuenta que del 13 al 16 de mayo estaba prevista su celebración y que el año pasado ya le hicimos un guiño con esas balconadas que tuvieron tanto éxito, pues este año queremos hacer un poquito más. Un guiño, pero, bueno, alguna cosa más de las que se hizo el año pasado, que estábamos en pleno confinamiento. Entonces, hemos preparado desde Turismo Linares, con la colaboración de Acil, de las Cámaras de Comercio y, además, también de la Guardia del Cónsul, de una de las facciones de la fiesta ibero-romanas, algunas cosas que voy a pasar a relataros. A partir del día 13 de mayo, los comercios de Linares se vestirán un poquito de la fiesta ibero-romanas. Para eso, lo que hicimos con la colaboración de Acil, en este caso, fue ponernos en contacto con los participantes y también con muchos comercios de Linares para que pudieran exponer en sus escaparates algún traje de la fiesta ibero-romanas. Lo cierto es que ha tenido una acogida muy, muy buena, de manera que sí puedo anunciar que, a día de hoy, tenemos ya 61 establecimientos comerciales que van a contar en su escaparate durante esos días, como digo, del 13 al 16 de mayo, con algún traje, algún atuendo de la fiesta ibero-romana. Entre los establecimientos los habrá de todo tipo y así ya tenemos confirmados tiendas de ropa, calzado, complementos, joyerías, farmacias, ópticas, bazares, tiendas de muebles, decoración, ferretería, librería, herboristería, tiendas de fotografía, chuchería o hasta un sec-shop. Esta iniciativa, que aunque se ha hecho, es novedosa, lo que pretende es vestir, como he dicho anteriormente, los comercios de Linares un poquito durante esos días de la fiesta ibero-romanas y que las personas, los linarenses y aquellos que nos puedan visitar, puedan ver esos trajes en los escaparates, pues haciendo un simple recorrido. Por decir, calles que se van a desarrollar, o sea, que comercios, calles en las que hay comercios que van a tener estos trajes, independientemente, esto lo anunciaremos también después concretamente, incluso con un pequeño mapa de dónde están. Habrá tres en la calle Antón de Jaén, Antonio Rafael Avellán, tres en Arcipeste Torres-Quirós, tres en la Avenida Andalucía, Baños, dos en el Pasaje Fá, Cánovas del Castillo, seis en la Correda de San Marcos, doctor Fleming, don Luis, Fuente Álamo, general Espartero, Hernán Cortés, seis en Isas Peral, Jaén, Julio Burel, dos en la Virgen, cinco en el Pasaje del Comercio, plaza Aníbal de Emilce, plaza de San Francisco, Julio Burel, puente, tres en la calle Sagasta, Sagunto, Tetuán, una en la calle La Virgen, tres en la calle Viriato, una en la Avenida Andalucía y, además, con otra novedad más. Y es que ampliamos el radio de actuación con esta iniciativa, puesto que algunos comercios de la estación de Linares-Baeza también se han querido unir, por lo que también tendrán sus trajes en sus escaparates aquellos que lo han pedido. Si no me equivoco, a fecha de hoy hay cinco que ya lo han solicitado. Hay que agradecer a los participantes, que son quienes ceden esos trajes a los comercios y también a los comercios que, bueno, que van a lucir en sus escaparates esos trajes de las fiestas ibero-romanas. Como digo, es una iniciativa novedosa que supone un guiño a la fiesta durante la fecha del 13 al 16 de mayo y que estoy seguro que será bien acogida por los ciudadanos linarenses. Igualmente, y como segunda, perdón, igualmente, como decía, los días 15 y 16 de mayo vamos a tener también otra iniciativa novedosa en la plaza del ayuntamiento, en la plaza que hay enfrente del ayuntamiento, donde se va a celebrar el primer campeonato de Juegos de Mesa ibero-romano. Esto es una iniciativa que se nos propuso a Turismo Linares desde una de las facciones de las fiestas, que es la Guardia del Cónsul, y bueno, consistirá en que se jugará a juegos ancestrales, a juegos de aquella época, por citar alguno diré el Morelus o el Siga. Y para ello se vienen realizando ya, empezaron a realizarse talleres donde se explica cómo se juegan esos juegos. Y, además, hay también mañana viernes y el sábado que se continuarán esos talleres para explicar las reglas de esos juegos. Para ello hay que inscribirse, el mail en el que hay que inscribirse, la dirección de correo electrónico es laguardiadelcónsul arroba gmail.es y tan solo hay que indicar el nombre, el teléfono y el grupo social en el que se quiere participar. Para ello este grupo, la Guardia del Cónsul, ha dividido en cuatro categorías, en cuatro grupos los participantes, que serán íbero, cartaginés, romano y el pueblo de Linares, para que también puedan participar aquellas personas que no pertenecen a ninguno de estos grupos. Desde aquí, simplemente darle la gracia a la Guardia del Cónsul por su compromiso, por estar siempre pendiente. Todos, pero bueno, en este caso todos los grupos lo hacen, todas las facciones lo hacen, pero en este caso esta iniciativa fue planteada por esta Guardia del Cónsul y por eso me refiero específicamente a ellos. También el día 14 de mayo se pondrá en uso la nueva web de la fiesta iberorramana. El tema de la web es un tema muy importante, puesto que lo que buscamos es la promoción. Y esta web que ha realizado, que ha desarrollado escándalo creativo, es una web muy atractiva, de muy fácil uso y, además, lo vamos a poder ver en un pequeño vídeo, unos minutos, que hemos preparado y que iré comentando conforme vayamos viéndolo en esa pantalla. Como veis, en principio, bueno, pone una experiencia única, viaja al pasado y revive una historia ancestral. Estas son las fotografías que van a ir viéndose a lo largo de la web, que creo que es la pantalla principal al principio. Tenemos fotos de los desfiles o de la plaza de Toro, con esa lucha de galladores. Y está dividida en diferentes pestañas que vamos a poder ir viendo. En primer lugar, una bienvenida a la web oficial de la fiesta. Y luego, arriba, yo es que de aquí no lo veo muy bien, pero bueno, sí, se van abriendo pestañas, una con la historia, la historia de Cástulo y la historia de nuestra fiesta iberorromana. Se van abriendo pestañas sobre el circo romano, el desfile de tropas y legiones, el festival de teatro, el mercado iberorromano con los días de mercurio, el campamento romano y, como he dicho, también los días de mercurio que están ahí. Si seguimos abriendo pestañas, esas se van desarrollando, como he dicho, con el circo romano, que se cuenta lo que se hace y se ven fotografías del mismo. El desfile de tropas y legiones, donde siempre desfilan las tres culturas, igualmente con fotografías de ese desfile. El festival del teatro, en el enclave arqueológico de Cástulo, como digo, siempre acompañado cada pestaña de fotografía de lo que se ha venido realizando hasta la fecha. El mercado iberorromano, los campamentos, los campamentos que siempre vemos en la ciudad de Linares durante la celebración de la fiesta. Los días de mercurio, en los que está implicado el comercio, la hoja para poder hacer inscripciones, los concursos para la elección de Aníbala y Milcel, el coro de Cástulo, los desfiles infantiles, los talleres educativos. Una galería de imágenes de todos los años, desde el año 2014, de las fiestas, donde podemos ver la evolución que han tenido y en lo que hoy se han convertido en el referente turístico de la ciudad de Linares a nivel de eventos. Como digo, abriendo cada pestaña, pues podemos ver la fotografía de los distintos años. Luego también una pestaña de noticias que pretendemos que esté actualizada continuamente, con todas las noticias que tengan que ver con las fiestas iberoromanas y aquellas que forman parte del archivo también de las fiestas. Como no puede ser de otra manera el contacto, para que cualquier persona de cualquier lugar puede ponerse en contacto con Turismo Linares. También los museos y los centros de interpretación con los que cuenta Linares, igualmente a nivel promocional, aunque no tenga nada que ver en este caso con las fiestas. Pero sí es verdad que es interesante que mostremos lo que tenemos a cualquier persona que visite nuestra web. Y, por último, como veis, también esta página se va a poder leer en cuatro idiomas. En español, en francés, en inglés y, además, en chino. De esa manera podemos llegar, creo que, a cualquier parte del mundo a través de la web, que, como os digo, ya está hasta en chino. Una página web nueva, moderna, de fácil uso y que estamos seguros que va a servir de un instrumento más para que las fiestas iberoromanas trasciendan y lleguen a cualquier lugar del mundo. Como he dicho, la pondremos en uso el día 14 de mayo, viernes. Igualmente, entre estos giños que vamos a hacerle a las fiestas del 13 al 16 de mayo, ondeará en el balcón del Palacio Consistorial una lona gigante que hemos adquirido y que ya siempre nos acompañará durante la celebración de las fiestas iberoromanas. Y, bueno, la podremos ver del 13 al 16 de mayo por la razón que decía antes, porque es la fecha en la que debían de haberse celebrado. Y, por último, el día 15 de mayo, en el auditorio del expósito y, además, mediante invitación –sólo se podrá entrar, se tendrá acceso con la invitación–, vamos a proyectar el making of de la banda sonora original de la fiesta iberoromanas, compuesta por Santi Villar. Será una proyección de unos minutos menos de una hora aproximadamente, en la que podremos ver ese making of, cómo se hizo esa banda sonora original. Es importante decir, como he dicho, que se necesita invitación para entrar. De manera que, en los próximos días, en la web de turismo diremos cuáles son las fechas en las que se puede inscribir cualquier persona que quiera asistir a esa proyección. En principio, hemos pensado que será el sábado, como he dicho, el sábado 15 de mayo, a las 7 de la tarde, pero teniendo en cuenta –y por lo que ya nos están diciendo– que puede ser que el aforo se quede corto con las 100 personas, aproximadamente, que ahora podrían entrar. Pues, si es necesario, haremos dos pases, pero igualmente lo anunciaremos, como he dicho, en la web de turismo linares. Y ese acto, esa banda sonora original, esa proyección de la banda sonora original, concluirá con la proyección del vídeo promocional de la fiesta iberoromanas ya para octubre. O sea, el vídeo promocional de la fiesta que ya anunciará su celebración al mes de octubre. Tengo muy poco que decir más, simplemente del 13 al 16 de mayo lo que vamos a tener esta vez es un aperitivo de la fiesta iberoromanas que celebraremos en el mes de octubre. Dar las gracias a todos los que han colaborado en estos guiños, en estas actividades que vamos a realizar desde el día 13 al 16 de mayo. Y, bueno, nosotros nos vamos a poner a trabajar ya para promocionar las fiestas que se desarrollen en el mes de octubre. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.